Equipo operativo del Consorcio Unido 2017. Ya hemos pasado nuestro primer nivel o nuestro nivel introductorio de nuestro proceso formativo. Es muy importante que ustedes entiendan que la intención de esta primera parte es darle una envoltura macro y una visión más macro a nuestro proceso instrumental en este desarrollo o programa formativo. ¿Cuál es el papel que juega un cogestor o alguien del equipo operativo en la implementación de una política social de estas características como Estrategia Unidos? De hecho, lo que perseguimos es que ustedes entiendan cuáles son las diferencias entre la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. ¿Por qué la importancia de la información para concebir, diseñar y desarrollar políticas públicas de orden social? ¿Cuáles son los múltiples problemas que tienen que enfrentar aquellos que están en este papel a nivel estatal? Ahora bien, en ese mismo sentido, vamos a introducirnos ahora y vamos a pasar de una comprensión macro a una comprensión un poco menor en donde vamos a buscar que ustedes logren introyectar o logren reflexionar sobre lo que es la gestión comunitaria y lo que es la participación comunitaria. Pero no nos queremos referir en este siguiente módulo a la gestión comunitaria o participación comunitaria por sí misma. Queremos que ustedes se concentren un poco en los problemas de los seres humanos en comunidad. Para eso, les queremos invitar a que vean una película y después haremos un foro en donde ustedes tendrán la posibilidad de reflexionar. Ojalá la puedan ver en familia, qué rico. Ojalá la puedan ver en comunidad, qué rico. La película se llama Hombre mirando al sudeste. Es una película argentina. Les voy a agradecer que le den el tiempo suficiente para que la película evolucione. Es una trama simple, sencilla, pero profundamente conmovedora al final. Después de esto, comenzaremos a ver lo que son herramientas diagnósticas participativas. Porque ya nos involucramos en lo instrumental y en el compromiso que tenemos de formarnos en este sentido. Disfruten esta película. Muchas gracias por esta primera parte que acaba de terminar, en donde vimos algunas cifras, algunos conceptos de pobreza multidimensional. Y a partir de ahora, comienza todo el paquete instrumental de nuestro trabajo. Espero sea de su agrado. Muchas gracias. Gracias.